hola buen día bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que ven mis vídeos el día de hoy vamos a hacer una bolsa una bolsa que nos sirva para pues para ir a de compras ya ven que ahora no nos dan bolsas en el súper la podemos utilizar para la playa la podemos utilizar para un viaje no sé para lo que se nos ofrezca tengo que un fieltro por el ancho que traía el fieltro este trae 90 centímetros de ancho entonces agarre todo el ancho por o sea son 90 centímetros por 42 pero lo vamos a trabajar este así como está el corte si tenemos que recortar un poquito las medidas pues las vamos a ir cortando tengo este rollo que he ido uniendo trozos sin sin una medida específica nada más lo único que tiene es que son de 6 centímetros de ancho y con este voy a ir cubriendo todo mí lo que va a ser la bolsa no todo lo que es el tapete este de fieltro entonces voy a ir cosiendo vamos a cortar la primera tira hasta donde de esto lo voy a cortar todo para cortar y le corto este pedacito y vamos a cortar otro pedazo del mismo ancho igual lo vamos a cortar yo creo que hasta aquí este lo voy a cortar este pedazo del mismo ancho igual lo voy a descoser para que no quede esta orillita aquí entonces vamos a poner una tira y vamos a poner derecho con derecho aquí y cosemos voy a poner unos alfileres para que no se nos mueva el de abajo estoy viendo que aquí el rojo está más angosto es una cosita de nada entonces lo voy a poner al revés para que esté parejo así y vamos a poner este y pasamos la costura vamos a tratar de deshacernos de unas cuantos trozos de tela que estamos acumulando lo dice mi nieta que soy acumuladora de telas de trocitos y voy a poner la aguja en el puro centro ahí está en el puro centro y pasamos esa costura una vez que haya llenado una vez que haya llenado todo el trozo de fieltro voy a meter listón voy a meter listón listón, encaje voy a tratar de meter a lo mejor algún estambre con lo que pueda adornar esto lo voy a ir acomodando ahí para deshacerme para deshacerme también de unos pedacitos que anden por ahí sueltos de encaje sobrantes de listón a ver qué podemos hacer aquí para no ir planchando voy a ir poniendo un alfiler entonces ponemos otro trozo no les digo no están así parejos parejitos exactamente 6 centímetros porque son sobrantes algunos tendrán 6, un cuarto menos de los 6 centímetros pero ahí los fui uniendo y ahora quiero juntarlos aquí es que los trozos se multiplican dijo mi nieta que soy acumuladora y con esto le voy a demostrar que sí sirven para algo los trocitos porque ella dice que ya no sale nada de aquí pero yo le voy a demostrar que sí sale se me dice que empecé por la parte del revés o sea la parte contraria al brazo de la máquina porque me queda para el otro lado bueno vamos aquí ah miren no descocí este y aquí ya se quedó ese otro color ya ni modo ya está ahí quería ir pasando una costura de refuerzo aquí pero como le voy a poner listones y encajes y todo lo puedo poner hoy no están viendo lo puedo poner de aquí a aquí de aquí a aquí atravesados a ver ahorita vamos a ver por ejemplo este si lo voy a quitar esto a ese otro no se lo quité y ahí le quedó de más este pedacito que hasta pensé que era este que me había quedado ahí corta es que si estoy cosiendo al revés debería estar cosiendo así para agarrar el ancho del pie de la máquina entonces voy a doblar esto si y así si ya puedo trabajar aquí si porque estaba al revés el asunto hoy a lo mejor si voy a ir planchando para ir bajando la costura esa esto es rápido no crean lo que más tardaría yo creo es en juntar ese rollo de puros trozos este yo creo que es en lo que más tardarían en ir juntando los trocitos pero eso se puede hacer con tiempo o sea como te vayan saliendo los trocitos ir haciendo tus rollitos o si lo vas a hacer de un solo de una sola gama de colores pues igual cortar las tiras y unirlas y ya tienes tu rollo para hacer tu bolsa tu manualidad pero ya lo tienes listo a ver que se anda interponiendo aquí bueno entonces voy a cubrir todo mi pedacito este si voy a ir planchando fíjense porque para que se vaya acostando esta estos trozos esta costura que se vaya acomodando bueno entonces voy a continuar hasta terminar lo que es el lienzo este de los 90 centímetros todo lo estoy trabajando por los 40 que les dije de aquí a aquí entonces voy a continuar les dije que era bien rápido esto bien ahora vamos a trabajar con listones encajes todo lo que tengamos ahí de sobrantitos vamos a ver que tanto es este si me alcanza entonces por ejemplo este lo puedo poner aquí voy a seguir la línea o en el medio donde mejor nos parezca si le queremos hacer un bordado especial voy a poner el el 19 a ver vamos a ver 19 este es el 6 vamos a ver que hace aquí está muy chiquito este lo voy a abrir todo a ver que hace no camina es como un zigzag vamos vamos a cambiar de entonces lo voy a poner en el 10 vamos a utilizar las puntadas que tiene la máquina para poner los listones vamos a ver que hizo está bien vamos a ver nada más que aquí inició con una puntada y terminé con otra así entonces ponemos otro vamos a poner este aquí pero este si lo voy a echar recto porque no lo quiero tan grande de todas maneras no voy a cambiar de color de hilo tengo un hilo verde pero ese lo voy a ir no lo voy a cambiar así lo voy a dejar a ver donde podemos voy a poner otro aquí para para ir quitando este esos alfileres a miren aquí tengo unos unos orillas de estos de estos de las telas lo voy a poner aquí para quitar estos alfileres de una vez estos me gustan las orillitas de las telas porque tienen aparte que tienen las letras a veces traen este trae unas huellitas de como un perrito otros traen unas bolitas de los colores que se utilizaron en esa tela entonces esas tiritas las voy utilizando utilizando en proyectos viene pues el lote de la tela los colores que se utilizaron todo eso y los voy guardando los recortó de las orillas del de lo que es la tela y los voy guardando y después los utilizó de adorno no estoy segura creo que tengo algunas tiras de lentejuela esa que viene cocida ahorita voy a buscarle para poner seguir poniendo esto aquí tengo otro listón unos abejorros este lo voy a poner aquí camina porque no quieres caminar el ¡Suscríbete! Entonces voy a coser por ambos lados de lo que es el listón que quede bien firme los listones que estoy poniendo Entonces vamos a ver qué más hay Ahí está este Este tiene un doradito Voy a agarrarlo de aquí Este tendría que ponerlo con un zig zag Porque está muy delgado Aunque el hilo que tengo es verde Entonces vamos a ver cómo Aunque lo puedo poner Lo voy a poner con el 9 Vamos a ver Qué gestos hace Está medio torcidito A ver, quiero ver si ese truco que Que echan el El listón por el promedio Me funciona Ah, en este pie no En este pie no funciona Porque la abertura la tiene por un lado Entonces vale más que lo vayas entrando ahí No inventes Alejandra Ponte seria Así sabe bien Miren Queda ese brillito Este pues ya tiene suficiente Con este Con ese estampado Vamos a poner otro aquí Pero aquí tengo uno rojo Ah, pero aquí hay uno rojo Muy pegadito Entonces Vamos a agarrar otro Ah, voy a buscar las lentejuelas Esas que les dije Vamos a cortar aquí Sandra Sandra Sandy ¿Qué tienes, Sandy? Sandy Este lo voy a poner aquí Al principio No quiere Caminar Como que dice No, 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 no No, no, no Está muy grueso eso No, no, no Miren Entonces Voy a ir Aplicando Todo lo que es el lienzo Así Listones Encajes Voy a buscar Ese Esa lentejuela Se la voy a aplicar aquí Porque esa lentejuela Pues ya no la voy a utilizar En otra cosa Y Una vez que haya Terminado con esto Vamos a iniciar Para hacer Lo que es el bolso Bueno Entonces Ya terminé este Ahora lo que tengo que hacer Es juntar Ah, ya corté también Lo que va a ser el forro Lo que voy a hacer Es juntar Esta pieza Esta pieza Con esta Y sacar La parte media Aquí A mitad Lo que es el fondo ¿No? Entonces aquí Igual voy a juntar Aquí Y voy a marcar Un alfiler Lo que es El fondo Ahora Voy a subir Unos 5 5 4 centímetros 5 o 4 Voy a subir 5 centímetros A ver Una pluma Te vas a caer No te me vayas a caer Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Hasta aquí Todo se cae Todo se viene abajo Entonces esos 5 centímetros Los voy a doblar Hacia arriba Y voy a poner una pinza Aquí para que no se me mueva Nomás tengo que tratar De agarrar Toda la pieza Las cuatro Las cuatro telas A ver si no está muy grueso A la hora de De pasar la máquina Por ahí Así Entonces lo mismo voy a hacer Con el forro La parte media Y aquí Y voy a subir Los 5 centímetros Y empezó la Sandra Sandy 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 No Sandy Agua no Sandy Y vamos a doblar aquí Aquí Y vamos a doblar aquí Que no se mueva 5 centímetros Ahorita Que no tomaste agua Ahorita 5 5 Y 5 Entonces Vamos a pasar costura Déjenme darle agua A la Sandy Bueno Vamos a pasar costura Entonces Por aquí Y Por aquí Bueno Y si cosa primero Lo que es esto Y luego paso costura Como ya lo tengo agarrado No hay necesidad de eso Entonces Voy a fijar Las Las agarraderas Para que ya quede De una vez ahí Donde van a Quedar Tengo este Eh Listo Bueno es listón Es una Cordón Es una cinta Es una cinta Mochilera Voy a quemar Las puntas Para que no se Decile Los dos lados Esta punta Esta cinta Perdón Mide 66 centímetros Entonces Aquí Vamos a checar La parte media De lo que es La bolsa De lo que va a ser La bolsa La boca De la bolsa Que sería Aquí Entonces De ahí Voy a ponerlo Esa cinta No me gusta Porque tiene Los Los centímetros Y las Pulgadas Al mismo lado Lo puedo poner De Diez Y diez Pero se me hace Muy Grande Se me hace Muy ancho Lo voy a poner Al ocho Al ocho Vamos a ver Cómo queda Ahí No te pongas Los alfileres En la boca Al ocho Y al dieciséis Al ocho Y al dieciséis Lo ponemos Aquí ¿Qué pasa Sandra? Te vas a caer ¿Eh? Oye Oye Igual A este lado A ver La parte media Aquí no tiene Pierde Porque Nada más Lo puedo voltear Y ahí Lo voy a A poner Aquí Y aquí Aquí Va a ir uno Que queden Derechitos Estos No van a quedar Torcidos Y aquí Voy a poner El otro Un psicodélico Con este verde Y los metemos Ahí Checamos Que estén Al mismo nivel Ahora vamos a agarrar El forro Y vamos a pasar Una costura Por aquí Vamos a pasar Una costura Aquí ¿Dónde está el agarrado? Aquí Ok Entonces así No Así Derecho Con derecho Y voy a pasar Entonces una costura En lo que es La boca De la bolsa Agarrando Muy bien Lo que son Las asas A ver Siento Como que Como que Se me salió De No Está bien Era el fieltro El El que anda Aquí Pero sí 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 Voy a pasar La costura Otra vez Sí Porque aquí Se fue Muy a la orilla De la bolsa Y después Por ahí Se va a salir Se va a salir La tela Entonces Lo mismo Del otro lado Lo mismo Acá Vamos a pasar La costura Esta Está doblado No Oye Oye Parece que está Más ancho El forro Cualquier cosita No Tengo No es A salir Ahí Entonces Ahora Sí Está más ancho El forro Aquí Ahora Vamos a Alinear Esta costura Con esta Así Y ponemos Un alfiler Aquí Vamos a alinear El otro lado Igual No Es Esta costura Con esta Aquí De aquí Aquí De aquí Entonces Ahora Sí Vamos a Pasar Una costura De aquí Hasta el otro Lado Incluyendo El forro Por el otro Costado También Voy a pasar Esta Primero Vamos a ver Cómo nos va Con este Grosor Vamos a ver Ahí está Estas Que se metan Las agarraderas Y Esta costura Va a salir Hasta Donde Tenemos El dobladillo Este Del forro Igual Al otro Lado Vamos a hacer Lo mismo Pero vamos A dejar Un espacio Un espacio Sin coser Para voltear Entonces Voy a empezar Por el forro Y voy a dejar Un espacio Como de unos 10 centímetros Más o menos Voy a empezar Por acá Por el fondo Por la parte Del forro Ya Desenebré La aguja Para agarrar Por el lado Del derecho Este doblez Que no me quede Por la parte De atrás Entonces voy a empezar Ahora por la parte Del forro Estoy viendo Que aquí Está el chuequito Voy a agarrar Un poquito Más adentro Y voy a rematar Y voy a caminar Unos Yo creo que si Por ahí sale Unos 10-15 centímetros Y vámonos Vámonos Para adentro Donde están Las agarraderas Y este sale Hasta abajo Hasta el fondo De lo que hace De la bolsa Aquí vamos A subir Vamos a subir La cuesta Ahí está Voy a retirar Este Poquito Que tiene De más Aquí Cortar el hilo Este Y corto El hilo De atrás Y vamos A voltear Entonces Volteamos La bolsa Voy a cortar Esta esquinita No quería cortarlo Pero No creo que haga Ningún Extremo Ahí Ahí donde está el hoyo Vamos a voltear Aquí este Y este Que se venga Para acá Tenía alfileres ¿Verdad? Si tengo alfileres Con los quité Ah no Si los quité Ahorita se va a saber Ahorita que me Pinche la mano ¿Qué pasa Sandy? Tampoco no va a caber Tiene que caber Me está costando trabajo Porque si está grueso Pero despacio Que tengo prisa Pues aquí Lo único Más grueso Es lo de la bolsa Pero No hay ningún problema Volteamos bien Lo que es el forrito Volteamos bien Vamos viendo Estas agarraderas Voy a meter la mano Para voltear Bien las esquinas Miren Ese doblez Que hice De 5 centímetros Es lo que hace El fondo De la bolsa Miren Aquí quedó La parte del doblez Hace este Este efecto Que es el fondo De la bolsa Entonces Ahí ya están Volteadas Bien La esquina Es el doblez Voy a cerrar Aquí Con una costurita Lo que es La parte Del forrito De aquí Aquí nada más A unos cuantos milímetros De la orilla Nada más Vamos a sacar Las hebras Metemos el forro Acomodamos Acomodamos el forro Y ahora Vamos a pasar Una costura De refuerzo Aquí Pero Quiero que se vea Esta orilla Aquí arriba Entonces La voy a dejar Así como está O la puedo coser Hasta aquí abajo Y no se va a ver Mi forro Pero como es De rayitas De muchas telas Puedo dejarlo Así Así como se ve Para que le quede Esa orilla Entonces Agarro nada más Lo que agarre Yo de costura Un centímetro Nada más Si quiero ¿No? Así Y puedo pasar Una costurita Por aquí Por la orilla Por la orilla De esto O Hacer esto Ponemos unos alfileres O unos broches Que será más fácil Ir poniendo los broches O ir poniendo los alfileres Es la misma Y vamos Acomodando esto aquí Así Tiene muchos hilitos Aquí Metemos bien El forrito Que quede bien Adentro O dejamos Esa orilla Como les digo Que también Se mira bien Entonces Voy a pasar Una costura De refuerzo De refuerzo Y de adorno Por toda la orilla Esta Por la boca De la bolsa Le voy a dar A todo el ancho Que sería Es como Un centímetro ¿Cuánto será? Lo voy a medir Por la parte de atrás De aquí Es un centímetro Recorrí la aguja Toda Hacia Mi Izquierda Entonces Aquí Me voy a ir Despacio Porque Tengo Bastantes Telas Aquí Voy a Brincar Vamos a esconder Bien El forrito Sacamos Bien Lo que es La agarradera Esa ¿Dónde te metiste? Esa Agarradera Cuando trabaja uno Con fieltro No hay mucho No es tan grueso Es Da muy buen cuerpo Y es muy Manejable No No te quedan las cosas Tiesas Entonces Las bolsas Las canastas Y esas Cosas que requieren De cuerpo Yo les meto Fieltro Ya pasé La otra costura Gruesa Retirar Este Ahorita voy a pasar Otra costura Por la pura Orillita De la De la bolsa Por aquí Pegadito Ya le di La vuelta Completa Una reversa Nada más Ahora Voy a pasarla Por aquí A unos Milímetros De la orilla A ver si no tengo Problema Para pasar Por la parte Más gruesa A esa que no Ya la pasé Pásale Pásale Camínale 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 Dale 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 Sí se puede Sí se puede aquí va a subir una cuesta porque hasta parece que tuviera el pie levantado pero no, era la orilla que me estaba levantando el prensatelas era la misma altura la que me estaba engañando bueno aquí ya está la otra orilla ah mira se coció el forro pero ahorita lo voy a descociar y una reversita el forro se metió a la costura miren aquí esto lo podía quitar y ya dejarlo así y arreglarlo después pero la voy a engañar entonces dice mi esposo nadie lo va a ver para que te modificas le digo yo con que lo vea yo es suficiente pero saben que chicas y chicos necesito los lentes a ver donde te agarraste en la primera en la primera costura es una cochinadita de nada pero se ve el pellizco ahí a ver si no rompo el el forro y entonces si voy a quedar curiosa ahí está ahí está suéltalo 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 que no es tuyo suéltalo que no es de ahí ese no va ahí ahí está ah pues así dice mi esposo nadie lo va a ver le digo yo pues con que lo vea yo con eso es suficiente si yo sé que está agarrado ahí eso no me deja dormir a ver vamos a ver este aquí dejen quitar este este hilito a ver este hilito porque estás ahí de metiche entonces voy a volver a pasar esta costurita por aquí para reforzar esto y fue al terminar vamos a ver dónde dónde estaba la costura vamos a quitar estos sobrantes de hilo porque aquí ya están estorbando ahora sí nadie vio nadie supo y hemos terminado bueno para qué desastre traigo miren así nos ha quedado la bolsa esta bolsa nos queda ahorita les voy a dar la medida déjenme retirar estos hilos metiches que no tienen por qué estar ahí me quedó el letrero este al revés bueno esta mide 38 sin incluir el fondo el fondo acuérdense que le subí 5 centímetros el dobladito entonces el fondo va a quedar de 10 tiene un fondo de 10 y mide 37 37 por 35 35 y medio 37 por 35 y así nos queda la parte de adentro así queda por dentro no se ven costuras no se ve nada queda con una buena amplitud y aquí está una bolsa más para aprovechar nuestros retazos nuestros restos para ir al pan para ir al mandado para ir a la playa y así nos queda nuestra bolsa muy buen tamaño de de asas y listo una bolsa más aprovechamos restos y nos vamos deshaciendo poco a poco de los que tenemos ahí hay que hacer muchas bolsitas para vender para regalar o simplemente para tener nosotros cuando vamos a a comprar alguna cosa y no estar comprando esas bolsas ecológicas que nos venden ahora que por cierto nunca llevamos las cuando vamos al súper siempre se nos olvidan y hay que comprar otras bolsas yo tengo parece que tengo colección de bolsas de esas pues por el día de hoy esta es la manualidad si les gustó regálenme dedito arriba no olviden compartir con sus amistades a lo mejor a alguien se le antoja hacer alguna bolsa o o si quieren hacerla para regalar pues es una buena opción y no olviden suscribirse a mi canal el rincón de Ale y nos vemos en el próximo video bye que tengan bonita tarde bye bye